La verdad que hoy nos hace especialmente ilusión presentar las actuaciones culturales e inclusivas que hemos organizado desde la Concejalía de Servicios Sociales y que están especialmente dirigidas a personas con capacidades diferentes. Si la cultura de un municipio no puede llegar a todos, para nuestro juicio, esa cultura sería deficiente. Y por eso desde el Ayuntamiento de Cartagena no queremos programaciones culturales deficientes. Por eso hemos trabajado con AINCO, con Esmero y con mucho mimo en elaborar programaciones inclusivas y sobre todo que sean accesibles para todas las personas con capacidades diferentes, como decía al principio, y que tienen derecho también a la cultura. Y sobre todo, y una cuestión importante que nos afecta a nosotros, es que los poderes públicos tenemos la obligación y la responsabilidad de garantizarles estos derechos. Por eso, el segundo Plan Municipal de Discapacidad de Cartagena Inclusiva 2020-2024 tiene varios objetivos que convendría recordarles. En primer lugar, mejorar la accesibilidad de las rutas culturales por toda la ciudad. En segundo lugar, adaptar progresivamente los contenidos de los museos municipales con medidas de accesibilidad física, pero también importantísima la sensorial o la cognitiva. Y, en tercer lugar, informar de todos los recursos y actividades disponibles en materia cultural, a través de las entidades de discapacidad y también, por supuesto, a través del espacio web municipal. Para conseguir estos objetivos, están comprometidas todas las áreas del Ayuntamiento de Cartagena. Desde el Gobierno municipal no lo entendíamos de otro modo, sino trabajando la transversalidad de todas las concejalías que conforman el Ayuntamiento de Cartagena. Y, por supuesto, también con todas las entidades de personas con discapacidad a las que queremos agradecer enormemente su colaboración. Desde la concejalía que dirigimos, de Servicios Sociales, hemos editado una guía del patrimonio cultural de Cartagena, en la que se ofrece información variada de todo tipo y del grado de accesibilidad del patrimonio arqueológico, escultórico, los itinerarios y los museos, entre otras infraestructuras. El objetivo que pretendemos es facilitar a las personas con capacidades diferentes una información precisa para que, de una forma rápida, puedan elegir el itinerario cultural que más les interese realizar dentro de la amplia oferta que disponemos en nuestro municipio. Y, por último, vamos a poner en marcha también un programa denominado El Artista y la Discapacidad. Se trata de un programa de actividades culturales online en las que el artista, el maestro Juan José Quirós, hará un recorrido escultórico a través de vídeos sencillos, de corta duración, en los que muestra el gran patrimonio escultórico que tenemos en Cartagena, el accesible y otros lugares de nuestra región de una forma más cercana y descriptiva.